Hola a todos, me llamo Axel y en este video les traigo el estilo de peinado de paleta básica o primera edición. El color es sumamente sencillo y sin embargo muy llamativo y muy bonito, bastante elegante y realmente simple de hacer. Consiste en bucles que forman un contorno en su cara, a los costados y por supuesto el fleco que queda perfectamente levantado. Es importante mencionar que esta versión del peinado es la versión que se utilizó para su muñeca de fábrica, así como para ilustraciones de cajas y diferente mercancía. Pero más adelante te voy a mencionar cuál es el otro estilo que tiene. Para comenzar debemos hablar también de su cabello suelto, en la parte de atrás es un poco corto en esta muñeca. Por lo que yo no voy a hacer rizos ni nada por el estilo, pero si tú quieres puedes hacer unas trenzas para que quede un poco más marcada esta figura de oleada. Por delante tenemos estos tres puntos, que quedan bastante llamativos, y en la parte de atrás yo simplemente lo dejaré liso. Para este tutorial nos ayudará Gigi, la cual servirá como modelo para este peinado. Es muy importante mencionar que si tu muñeca es de segunda mano y este es el motivo por el cual no está peinada, es de suma importancia que la laves perfectamente. Tanto para que el cabello quede bien manejable, sin ningún tipo de raya o cualquier cuestión de ligas o de peinado anterior, como para que el cuerpo esté completamente limpio, así como la ropa. Como ves en este caso, Gigi es de segunda mano, tiene una parte del cabello lacio, pero la otra está un poco dañada por un peinado que tuvo anteriormente. Así que lo primero que haremos, vas a lavar perfectamente, como ya te he mencionado en videos anteriores de restauración de muñecas. Vamos a lavar el cabello, la ropa y por supuesto el cuerpo. Necesitamos que el cabello quede lo más manejable posible, para que hacer los bucles sea muy fácil. Para después, dale un baño degurbiendo. Utiliza jabón neutro y un shampoo que no contenga muchos químicos, para dejar a tu muñeca perfectamente lista. Y pon especial atención a las raíces, que es donde más se acomoda el polvo y la tierra. Si después de años tu muñeca tiene mucho pegamento, puedes añadirle jabón lavaplatos, desde que arranca la grasa. Y si tienes un exceso de este, te dejo aquí arriba el tutorial, para quitarle el pegamento de tu muñeca de forma definitiva. Es muy importante resaltar, que Operetta trae una parte dura en forma de triángulo. Trata de cuidarla lo más posible, que esta no se pierda. Para comenzar con el peinado, una vez que el cabello sea completamente limpio, procederemos a sacar el fleco. En esta ocasión tenemos marcada una línea, y lo más importante es respetarla. Esta línea nos llega aproximadamente a un torcido al ojo. Lo cual quiere indicar, que sacaremos la otra, a la misma distancia, para que quede perfectamente centrada en la frente. Ya sabes como. Simplemente utiliza un palillo de dientes, o un pasador, como lo hago ahora mismo. Para separar con mucho cuidado, las cebras del cabello. Y que el filamento quede perfectamente acomodado. Esto nos permitirá, que el fleco quede perfectamente definido, y bien proporcionado. Se pilla muy bien, para que quede bien lacio, y se pueda acomodar el bucle. Simplemente toma un pote, que sea grueso. Y sellalo por la parte de atrás. Comienza a rollar con mucho cuidado. Teniendo especial atención, a que el cabello de los costados no se salga. Cuando lo tengas a la altura que deseas, asegúrate que quede bien fijado, con un topo podé. Para que quede bien encerrado y no se deshaga. Una vez que esté así, asegúre con pasadores, uno de cada lado. Debe quedar lo más mínimo posible, que no se mueva de su lugar. En este momento del tutorial, puedes poner un poco de gel, postura para el cabello, en el cabello que queda expuesto. De esta manera será más fácil desmoldarlo, ya que se mantendrá así. Procederemos con la parte de los laterales. Y ten cuidado, porque los papás te chocan entre sí. Debes maniobrar muy bien, para que esto no pase y no te afecte. Vamos a sacar unos 5 filamentos del costado. Este será el grosor, y tiene que ser constante entre sí. Sácalo desde arriba o desde abajo, como te sea más fácil. Pero que el grosor sea el mismo en cualquiera de los dos lados. Repite el mismo proceso que hicimos con anterioridad. Déjalo perfectamente liso. Coloca un popote y sellalo por detrás. Enróllalo con mucho cuidado. Para que el cabello no se salga. Siempre manteniendo una presión constante. Y cuando llegues al punto donde lo quieres, coloca un popote por encima. Ten cuidado aquí, que es donde se cruzarán. Yo lo llevaré por detrás, para que quede perfectamente liso de esta parte. Coloca la tapa del popote, justo así. Y asegúralo con mucho cuidado, para que no se mueva o no quede más largo. Igualmente te recomiendo que pongas uno encima y uno por debajo. Para que no vaya a ningún lado. Este procedimiento lo vamos a repetir del otro lado, para que nos quede perfectamente igual. Asegúrate también, que por la parte de arriba, la sección del fleco, quede perfectamente lisa y bien enredada. Y cuando repitas el proceso, tendrás algo como esto. Hasta en realidad, me da una vibra de peinado alienígena. O algo espacial. Por la parte de atrás, puedes comenzar a hacer rizos, si es que lo deseas. O algunas trenzas para que el oleado quede marcado. Vamos a meter hasta agua hirviendo, para que quede perfectamente sellado. Una vez que retires los popotes, el peinado te quedará así. A continuación, es necesario agregar spray para el capello, para que estos bucles queden perfectamente fijados. Así como arreglar cualquier es perfecto, como puede ser que se salga cabello, o que no quede tan pegada a la cabeza como tú quieres. Es así como te quedará el peinado completamente listo. Aquí puedes dar una comparación del peinado que hice con Operetta, y de cómo lo recree. Simplemente es cuestión de que lo acomodes a tu gusto. Como te mencioné, existen dos peinados para Operetta. El segundo, es la versión que tiene la serie animada. Sin embargo, en esta animación, incluso la piel es diferente. Es un poco más morada, al comparación de la muñeca que es un poco más rosada. Por lo que hacer una adaptación a la animación, en este caso, no tiene sentido. Ya que la muñeca no mejoraría. Al contrario, sería más sencilla. De todas maneras, si es de tu gusto saber cómo se hace, simplemente tienes que ser el fleco como te enseñé. Y ser una coleta. Sin dudarlo, este peinado sumará mucho a tu muñeca. Y la hará lucir mucho mejor. Y ahora te tóquete. Dale a su peinado tan característico, Operetta. Si este video te gustó, asegúrate de darme un like y dejar un comentario, así como suscribirte si no lo has hecho. Activa también la campanita, para que las notificaciones te lleguen cuando suba un video nuevo o un short. No olvides dejar tus comentarios. Me sirven de mucho. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!